Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Como te contaba, nuestra ciudad estará acogiendo una edición más del Festival Boleros de Oro. Por eso ya se encuentra conmigo el maestro Norberto Puentes, miembro del comité organizador, para que me cuente todos los detalles que me han ido, maestro. Sí, buen día. Nada, decirte que el Festival Boleros de Oro este año, 28 y 29, es bien corto, un corto tiempo, pero será bien intenso este evento, donde participarán varios solistas del catálogo de la música de acá de Camagüey, pero que en esta ocasión también se han invitado estudiantes de las escuelas de arte para que participen como concursantes y como invitados también en el evento. El evento tendrá la particularidad este año, que se premiará la composición, o sea, se competirá en composición, en interpretación y en letras, o sea, letras de canciones mejor elaboradas, mejor estructuradas. Se hará también un evento teórico interesantísimo, donde se harán varias ponencias ahí de diferentes temas, específicamente dedicado a este evento del bolero este año a la figura de González Ayue, y por supuesto que será un evento bien importante para que todo el conocedor y el que gusta de este género del bolero, con todas sus variantes, para que participe y tenga dos días de conocimiento, de participación y de interpretación de este gran género cubano que tanto ha logrado posicionarse y que todavía se cultiva mucho y que la gente gusta mucho de este género. Bueno, Norberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y traernos todos los detalles acerca de... Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor, pero como siempre te digo, desde la suave de la comarca, el Camagüey, nos vemos.